Pilla este mensaje que te traje, básicas instrucciones para este largo viaje Bienvenidos a Viciando el Cine, soy su anfitrión It's Orígenes Secretos, Unknown Origins, Origins y Segrete Protagonistas Javier Rey y Bryce F como los tipos que descubren los orígenes secretos El título de esta crítica será No necesito una máscara, sé cómo ocultar lo que estoy sintiendo Difícil asunto, un hacer para salvar el mundo Hoy día vamos a ver una película del 2020 Se iba a mostrar en el Festival de Málaga 2020 Pero su proyección fue cancelada debido a la pandemia del 2020 Al final se estrenó en Netflix en el 2020 ¿Mencioné ya que es del 2020? Créame, hay que enfatizarlo ¿Qué puta locura es esta? No lo sé ¿Qué le pasa a la piel? Huele a mierda Ya ¿Estás bien, hijo? Joder, qué puto asco Mi traje favorito Qué pena ¿Quién hubiera pensado que la ropa se te iba a ensuciar en una escena del crimen? En el primer crimen El asesino recrea un TVO La masa Y convierte a un científico delgaducho En un saco de músculos gris Exactamente igual a como ocurría en el increíble Hull Hull Y en el segundo crimen recrea otro TVO Iron Man Y convierte a un fabricante de armas en un hombre con armadura Que necesita una máquina para que su corazón funcione Exactamente igual a como ocurría en Tales of Suspense 39 O sea que la cosa va de frikis Inspector Valentín Visto tu abrumador desconocimiento del tema Hemos pensado que para este caso en concreto Cuentes con un asesor externo Yo soy Jorge Lías Inspector Valentín Buah ¿Te puedo llamar, Val? No Pero mola mucho ¿Quieres que yo te llame mejor? Me encantaría No pienso llamarte mejor Pero mola mucho ¿Quieres dejar de decir eso ya, por favor? De acuerdo, Val Eh, ¿qué coño haces? Tienes las gafas llenas de roña No sé ni cómo no es capaz de ver Ah, y a esto me refería con lo que dije antes Se supone que sea un retrato de lo que pasaría Si los superhéroes y supervillanos existieran en el mundo actual Excepto que sin elementos sobrenaturales No funciona Porque no es lo suficientemente realista Hoy en día leer cómics se ha vuelto algo muy común De hecho, no se trata solo de cómics Ya que la película hace referencias a todo tipo de obras de fantasía y ciencia ficción Que se han vuelto cultura pop general Mira, por ejemplo Esa es la espada de Conan Ahí están todas las katanas de Kill Bill Hattori Hanzo Y esa es el hacha de Sleepy Hollow Y bueno, por supuesto Y hielo La espada de Ned Stark en Juego de Tronos Esa, la de Leónidas Muy buen material Todo este expositor es del Señor de los Anillos menos ese hacha ¿Estás seguro? Sí Bueno A no ser que Peter Jackson tenga escenas inéditas Que va a poner una versión súper extendida Sí, estoy seguro Entonces, ¿qué hace aquí este estereotipo de los años 90? En esta otra escena, nuestros dos protagonistas van a una tienda de cómics Val Ah, perdón David Se sorprende al ver a su jefa Marta haciendo cosplay A pesar de que ya la había visto disfrazada en otra ocasión Este la verdad que no sé quién es porque nunca ha comprado nada Porque me lo bajo todo de internet Soy galván Seguro que en el cole era el típico que le ponían montes a los otros niños Y que se ligaba a la tía que está más buena Pero lo siento Aquí no En mi tienda El friki eres tú No me conoces No tienes ni puta idea de quién soy Un poco de respeto que es mi compañero Si queréis reírnos de él, comprad algo Yo es que me lo bajo todo de internet ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué no hacer que la trama transcurriera en los años 90? En donde la cultura geek todavía era un movimiento underground Pero no Queda implícito que Marta es una excepción Y que la cultura en general está representada por gente como esta Y la falta de realismo no termina ahí A ver Si las películas y series de superhéroes que existen en nuestra realidad También existen en esta Entonces es un género muy lucrativo En ninguna producción Que logre ser distribuida por televisión Por más bajo que sea el presupuesto Se vería un disfraz casero como este ¿Acaso es una parodia? Incluso dentro de este universo ficticio Pero nada en la escena lo indica Al contrario Se supone que sea una representación de lo que se ve frecuentemente Por eso David se enoja Siente que no puede ir a ninguna parte Sin escuchar sobre superhéroes Y eso me lleva a mi siguiente punto ¿Acaso él ha estado viviendo debajo de una roca? Solo porque no te interesa un tema No significa que ciertos detalles no se van a quedar en tu mente Alerta de spoilers Les daré un ejemplo En esta escena David habla sobre la noche en que sus padres fueron asesinados Cuando él era niño Jorge Elías reconoce la historia Y sugiere que vayan a revisar los archivos policiales Se dan cuenta de que ese asesino Es el mismo que están buscando ahora ¿Cuál es la historia que Jorge Elías reconoció? La muerte de los padres de Batman ¿Cómo mierda? Un ser humano no sabe eso ¿Qué sigue? ¿David no sabe que el tío de Spider-Man se llama Ben? ¿No sabe qué es lo que conlleva un gran poder? ¿Cosme, el padre de Jorge Elías No sabe quién es confundido por un pájaro y un avión? A medida que avanza la trama Nuestros héroes se encuentran más y más víctimas También aparece el villano El profesor Nóvaro Quien no mata a David cuando tiene la oportunidad Hmm... ¿Por qué será? Vas a encontrar el traje La verdad que Norma es un trabajo que ni Edna moda ¿Pero por qué haces esa comparación? Edna Moda nunca haría un traje con capa en primer lugar Te necesito ¿Vale? Si alguien me puede ayudar en esto Ese eres tú ¿Y qué más? Te pido perdón Gracias Acepto el perdón y... Yo también te pido disculpas ¡Que se besen! ¡Que se besen! Por decirle a Norma que eres impotente ¿Qué? Oye chicos, de verdad paráis gilipollas A ver, según tu teoría ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Normalmente si el villano no consigue lo que quiere Suele subir las apuestas en su último crimen Y suele ir a lo personal Es decir, ir a por los seres queridos del héroe Su familia, amigos, parejas Es lo que hizo Kingpin con Daredevil en Money Game Y yo creo con Batman en The Killing Joe Y el Duende Verde cuando mató a Gwen Stacy Chicos, esta es una conversación privada No una mesa redonda Iros a tomar por culo ¡Ah! Tú vete a tomar por culo Copia barata de Kevin Smith Estás en medio de una fiesta Si no quieres que te escuchen Tú y tu Ben Affleck se tienen que ir a un lugar privado Novaro secuestra a Cosme Jorge Elías le da a David el uniforme de policía De su difunto hermano Para que vaya a salvar a su padre ¿Qué? ¡Pero es completamente negro! ¡Y es algo que otras personas usan! ¡Ay! Se me olvidó Es una reinterpretación del género El protagonista se tiene que poner un traje caricaturesco Para burlarse de la época dorada de los cómics Y luego se tiene que poner un traje realista Pero aburrido Oigan, no hay que irse de un extremo a otro Incluso en las adaptaciones más oscuras Los trajes de Batman siempre tienen algo de amarillo o dorado Sin mencionar que el diseño es muy reconocible Incluso si miramos solo una silueta Sabremos qué personaje es Por eso no me gustó el traje que Daredevil usó En la primera temporada de su serie de Netflix No tenía nada de único La idea es que un superhéroe tenga un uniforme Que simbolice los ideales por los cuales pelea Para así poder diferenciarlo de cualquier otro personaje Sobre todo si no tiene poderes sobrenaturales ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿David combinó ambos trajes? ¿El resultado es imponente? ¿Pero igual estéticamente cool? ¿Ya que el amarillo crea un buen contraste con el negro? ¡Guau! ¡La película encontró el punto medio! ¡Excelente! Por cierto, mi teoría era que el hijo mayor de Cosme Pingió su muerte y se convirtió en nóvaro Vamos, es el tipo de giro de trama que uno encontraría en un cómic Además, Jorge Elías mencionó que admiraba mucho a su hermano por ser heroico Pero a la vez no le gustaba que le hiciera bullying Ahora él completaría su viaje de personaje al enfrentarse a su más antiguo enemigo Y al mismo tiempo aceptaría la dura verdad de que su héroe no era quien creía También se crearía una dinámica interesante entre ellos dos y David Ya que este último se ha convertido en una figura fraternal Ah, no, pero él tendría que haber sido un niño cuando los padres de David fueron asesinados Entonces, Novaro debe ser Marta Sí, sería muy inesperado que la jefa de policía fuera una criminal Sobre todo el interés romántico del protagonista Ah, no, hay una escena que contradice esto Entonces debe ser Galvan Aunque fuera con un propósito cómico Hubo mucho énfasis en él Más que otros personajes en esta escena Sería una manera de dejar pistas para el público Sin presentarlo como un sospechoso Ah, no, él también tiene una coartada Entonces, ¿quién es Novaro? Es Bruguera El tipo que trabaja en la morgue y que tuvo un par de apariciones breves Buen trabajo, película No lo vi venir Un momento En esta producción española sobre superhéroes En donde predominan el negro y el amarillo Tenemos a Bruguera Que es alto y delgado y su pelo es casi gris Y tenemos a Jorge Elías Que es bajo y gordo Usa anteojos y tiene barba ¿Acaso esta es una copia de Santos? Nah, muchas de estas decisiones narrativas y visuales Provienen de las mismas raíces No significa que un cineasta esté plagiando directamente a otro Aunque es una enorme coincidencia Que se haya contratado al mismo actor en ambas Yo no los maté Fui yo quien introdujo esa prueba en el expediente Era cosa de un mes Si David viene aquí pensando que asesinaste a sus padres Precisamente eso Es lo que espero que haga La paradoja de Joe Chill El asesino de los padres de Batman Si Batman sabe quién es Su venganza es contra él Si no sabe quién es Su venganza Es contra un criminal sin rostro Contra el crimen como concepto Es infinito Por eso yo Moriré siendo una pregunta No una respuesta Y a mí no me importa sacrificar mi alma matándote Si es por crear a alguien que nos proteja a todos ¿Te crees un santo? Pues incluso has matado a un niño, joder Ese niño Como tú lo llamas Violó Y descuartizó A una niña de seis años Sus padres siguen sin poder enterrar su cabeza Balbino Blázquez Encubrió vertidos químicos cerca de colegios La fábrica de armas de Anchón Azcá Era una tapadera de drogas Jordi Forum era un pirúmano ¿Y es que se te justifica? Toda acción está justificada Si el resultado es crear un héroe ¡Alto! ¡No! ¿De qué te rías? De tu esperanza Aún esperaba que el asesino fuera el mayordomo Pero en este mundo el mal no tiene rostro Yo solo soy el hueco en el tabliz La pieza que faltaba Eres tú Vale, de acuerdo me rindo Tú ganas Ayúdame a subir ¿No era su policía? ¿Tú ves aquí a algún policía? Yo soy vértice Una cuba de ácido verde dices Parecía como algo sacado de un capítulo del Batman de los 60 ¿Eso es una referencia a Friki? No me jodáis, no es una referencia a Friki Esa serie la veía todo Dios No nos tropees Muchas gracias Los espectadores no podríamos sentir el peso dramático de la muerte de Cosme Sin unos diálogos cómicos La narración indica que David va a seguir trabajando como superhéroe Pero ahora con la ayuda de Jorge, Lías y Marta ¿Y así termina? ¿Es en serio? A ver, pero Si en vez de esa sorpresa del plan de Nóvaro Él hubiera sido un villano genérico que solo quiere conquistar al mundo El final hubiera sido igual, ¿no? Ah, entonces Ese giro fue inútil El propósito de crear un antagonista al que no le importa perder Es cambiar la narrativa No se puede usar la misma conclusión a la que el público está acostumbrado a ver Cuando se trata de la estructura de guiones Hubiera tenido más sentido que David se hubiera convertido en supervillano No, en serio Así sería una victoria de verdad para él Ya que hubiera hecho lo opuesto que Nóvaro quería Asumiendo, claro, que las otras escenas hubieran sido reescritas Para que su cambio al lado oscuro no fuera abrupto ¿O qué tal esto? Si el plan de Nóvaro se le hubiera revelado al espectador después de su muerte Hubiera sido una sorpresa incluso más grande Y la última escena tendría un tono agridulce Pero así como es No hay ningún reconocimiento de que el malo ganó ¡Ay! ¡La cagaron! Mirando hacia atrás no es una película muy chistosa Pero las actuaciones no son malas Y hay algunos diálogos que se destacaron Uno, cómico ¿Tú te crees que tú no vas disfrazado? Con tu traje baratuchi de I wanna be policía de los 90 Afeitadito con tu pelo de niño pera Vas disfrazado, inspector Vas tan disfrazado como todos nosotros Pero con una pequeña diferencia Tu disfraz es un coñazo Uno dramático ¿Por qué odias tanto a los superhéroes? Es que los odio que no los odio, no tiene que ver con eso Hay un momento donde se le dice a los niños Los reyes magos no existen Papá Noel no existe El puto ratoncito Pérez no existe Pero no viene nadie y te dice los héroes no existen Y uno neutral Lo que menos fe tiene los españoles es en los héroes Mientras en Inglaterra estaban escribiendo al rey Arturo Aquí escribíamos el Quijote Solo concebimos que haga el bien un loco Estas son observaciones que un escritor hace Cuando se sienta a meditar Sobre el tema que eligió como base Y me convencieron Y me convencieron de que David Galán Galindo y Fernando Navarro Si son fans de los superhéroes Probablemente ustedes ya asumieron eso debido a la premisa O debido a que se hacen referencias a títulos y personajes Pero no es así Honestamente no es tan difícil hacer eso hoy en día Sobre todo con el internet Hay muchos escritores que eligen un concepto que ya existe Y lo cubren con un elemento nuevo Generalmente ocurre con historias sobre asesinos en serie En donde el modus operandi es algo particular El escritor sigue la misma fórmula de siempre Pero da la ilusión de que es algo único Y por lo tanto es más fácil de vender A pesar de que la última parte de esta película tuvo muchos problemas Al menos sentí que estaba viendo algo más o menos original El resto es como cualquier otra historia sobre una investigación policial El uso de cómics no le da un giro novedoso realmente También es como cualquier otra historia sobre dos polos opuestos Obligados a ser compañeros que discuten mucho Pero luego se vuelven amigos Dos estrellas de cinco Eso es todo por ahora Por favor suscríbanse, unanse a mi Patreon Y nos veremos pronto